Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video de JD Sports. Melgar terminó empatando 1 a 1 en su visita a Matute en un resultado que te deja con sabor a muy poco. Si, un sabor amargo, sobre todo por como se terminó dando el partido. Melgar mostró otra imagen. Veníamos contando que el equipo frente a los rivales directos hacía buenos partidos, pero nos preocupaba como llegaba en general el equipo en los últimos partidos. Habíamos tenido rivales accesibles del local, vino Grau, nos atacó un equipo un poco más serio y no la pasamos bien. En Trujillo tampoco habíamos hecho un buen partido. La pérdida de cuesta también había sido un tema que anímicamente podía golpear y futbolísticamente también. Y no llegábamos de la mejor forma a este partido. Yo creía que los jugadores, iba a ser mucho de los jugadores y de cómo salieran a jugar este partido y cómo lo iban a tomar ellos mismos. Y la verdad que cuerpo técnico y jugadores estuvieron recontra a la altura. Me dirán, JD, no terminamos ganando. Es verdad, es verdad. Pero este es el camino, muchachos. Esta es la forma. Melgar va a ganar muchos más partidos de los que va a empatar o perder si juega de esta manera. ¿Cuál ha sido el gran déficit del equipo en este torneo clausura? Los equipos que en el papel son inferiores o que donde Melgar es favorito. Llámese Comercio, Manucci, Cienciano, también, ¿por qué no? Grau. Y ahí ha sido el problema. Ahí ha radicado el problema. No contra los rivales directos, en donde la verdad el saldo es bastante positivo. Bastante, bastante positivo contra la U, contra Cristal y contra Alianza. Sin ir más allá, son dos partidos ganados a Cristal. Uno ganado a la U, uno ganado a Alianza, uno empatado y otro perdido. El saldo es bastante positivo de Melgar, enfrentando a los rivales directos que están peleando el campeonato. Gran partido de varios jugadores. Muchos altos rendimientos en el equipo y eso es lo que uno quería ver. Estratégicamente Valencia también acertó. Habíamos criticado al entrenador en su momento, ahora que decidió jugar con Línea 3, que es costumbre en Marco utilizar este sistema cuando juega. Con equipos que también utilizan este mismo planteamiento. Le resultó y le salió muy bien. Melgar cuando ha tenido que jugar como por ejemplo con la U, contra una Línea 3 o contra ADT en ese buen primer tiempo. Y ahora con Alianza, realmente las cosas le han salido bien jugando con los tres centrales. Lazo, Galeano, González y los carrileros. Que en esta oportunidad fueron Bordakar y Lazo. La verdad que el equipo se comportó bastante bien. Teníamos que agregar un jugador en el medio campo. Había sido la crítica, lo principal digo, sobre todo en la parte táctica, que por lo menos yo había hecho que el medio campo fue en Melgar, en contra Grau fue bastante pobre. Lo que se hizo fue, no cortaba y no generaba. A Orsan le quedaba largo el campo, le quedaba ancho el campo y había que sumar o agregar un jugador más. Ese fue tandazo y tuvo un gran partido. Creo que Orsan jugó un partido brillante, muchachos. Lo de Orsan el día de ayer, siendo el capitán del equipo, ya en la previa, en la forma en la que declaraba, en la forma en la que afrontaba el partido. Y cómo lo jugó, cómo también llevó a los compañeros, cómo también trató con el árbitro durante el partido. Creo que es lo que uno quiere y es uno realmente se siente representado con esta forma de encarar los partidos y jugarlo. Y en el fútbol que muestra el señor Horacio Orsan, capitán, el día de ayer en Melgar. Bernardo, la cinta de capitán, estaba en buenas manos, recupérate, porque en Horacio tenemos un gran líder también. Fue genial. Y esta vez se vio más arropado, ya hablando más de fútbol. Tenía Archimbo por un lado, tenía Atandazo por el otro y la verdad que Horacio desplegó su mejor fútbol, ya con una cancha que no le quedaba tan grande. Y estaban mucho más juntos los jugadores, a líneas mucho más juntas. No le dio espacio a Alianza. Fue un partido muy incómodo. Fue una paliza táctica en el primer tiempo, gente. Fue una paliza táctica. Alianza no ataba ni desataba. Y Melgar lo manejó a partir de cubrir el ancho del campo y no solamente con sus carrileros, sino que también jugar mucho y recuperar mucho, rascar, correr, estar atentos, defenderse bien a partir del mediocampo. El trabajo de los tres centrales fue muy bueno. Adelante. El señor Tomás Martínez volvió. Y volvió de qué manera. La verdad que tuvo un gran partido. No solamente en el tema del gol, sino que en general el primer tiempo de Tomás fue realmente bueno. Este es el Tomás Martínez que queremos ver. Tomás ha estado apareciendo en partidos importantes. Tiene que ser más constante. Le cuesta, se nota. Le cuesta. Pero la verdad que el partido contra Alianza de Tomás Martínez y la jugada del gol que la vamos a repasar es realmente muy, muy bueno. Fue otra de las figuras en el primer tiempo de Melgar. El gol de Alchimbo que también lo vamos a repasar. Gran partido de Chocherita. Otra vez pisando el área y otra vez siendo ese jugador con las características que ha mostrado y que lo han llevado finalmente a la selección. Creo que el partido más flojo estuvo en la bandeira. Sí, creo que el partido más flojo estuvo en la bandeira y también lo vamos a ir repasando. Gracias por estar del otro lado. Se los agradezco. Dejen su like en los comentarios. Por favor, cuéntenme qué les pareció el partido. Suscríbanse. Les pido que se suscriban porque así suma al canal para que tenga una comunidad mucho más grande. Y denle a la campanita para que les avise cada vez que yo subo un video de Fútbol Club Melgar. El equipo formó así. El equipo formó así. Cásed en el arco. Jugó con línea de 3 Valencia. Lazo, Galeano y González. En el medio campo a los 3 mediocampistas. Orzán, Tandazo, Archimbó. Los carrileros fueron Bordacar por derecha. Reina por izquierda. Tomás Martínez bien de enganche. Y la bandeira como falso 9 adelante. Y la verdad, gente, que a partir de los primeros 5 minutos, ya en los primeros 5 o 10 minutos, notabas que era otro Melgar. Notabas que el equipo había salido bien. Notabas que el medio campo estaba mucho mejor parado de lo que había estado en los últimos partidos. La inclusión de Tandazo para mí fue clave. Punto para Valencia. Porque Melgar tenía la pelota. Porque Melgar no había salido a meterse atrás. Porque Melgar, a pesar de la falta de blando, la falta de cuesta, no se vio en el primer tiempo un equipo con poco volumen ofensivo. En realidad, Tandazo subía. En realidad, Archimbó también se sumaba. La bandeira se juntaba con Tomás Martínez. También aparecía Bordacar. Por momentos, Reina. La verdad que el equipo fue y sumó gente en ataque. Y frente a una alianza que, no sé si se vio sorprendido, pero que le costó mucho el primer tiempo. No le encontraba la vuelta. El medio campo lo ganó claramente Melgar. Y ya en las primeras jugadas se notaba que había intenciones de Melgar de atacar y de jugarle mano a mano alianza en Matute. Llega la primera jugada de peligro para Melgar. Y acá llega la primera polémica también. Es un buen pivoteo del chocherita Archimbó. Y la pelota le termina quedando a Matías Lazo, que casi lo encontró como de 9. Matías se encontró en una posición de delantero. Y termina haciendo bien la jugada. Porque termina asistiendo a la bandeira, que no tuvo un buen partido, repito. No tuvo un buen partido porque esta fue una de las primeras jugadas claras que tuvo y definió exigido frente a una buena salida de campos. Esta fue la primera clara clara que tuvo Melgar en el partido. Pero obviamente nos tenemos que quedar con el pisotón y la agresión de Zambrano. Un jugador bastante sucio. Un jugador que siempre deja por demás el pie innecesariamente. Le gusta jugar así, justamente por eso es un jugador cochino y sucio. Y el árbitro fue llamado por el VAR para que revise la jugada. En el principio cuando yo vi el partido no me terminaba por convencer del todo la jugada. Y no me quedaba claro. Luego repasándola bien y viendo la repetición ya con detenimiento y un poco más en frío. La verdad que sí gente, hay agresión. Esto es roja y penal. Por ahí la triple sanción y el nuevo reglamento, ¿podría entrar a detallar? No, no gente, no. Esto de la triple sanción o de la roja y penal, cuando es una agresión es roja y es penal gente. Cuando hay una agresión o cuando el jugador pone la mano para evitar el gol ya en la línea del arco, en estas dos jugadas se sanciona con tarjeta roja y con penal. Para mí el árbitro acá se equivocó. En una jugada de interpretación yo veo la jugada, la veo una y otra vez y me sigue convenciendo cada vez más que terminó siendo agresión por parte de Carlos Zambrano a Archimbo y que tuvo que haber expulsado al jugador y que tuvo que haber cobrado penal para Melgar. Hablar del árbitro. Vamos a hablar también de lo que fue la jugada de Reino un poco más adelante, pero no tuvo un buen partido. Creo que lo llevó bastante mal. La consigna creo que era terminar con los 11 jugadores. Sacó no muchas amarillas. Yo creo que en el primer tiempo arbitró un poco más para Alianza que para Melgar. Fue un partido muy malo de Bruno Pérez. Como les digo, esto es típico del arbitraje peruano. Así de mal arbitran. Piso total es malo, 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 pésimo el rendimiento de todos los árbitros en el fútbol peruano y es algo que atenta contra el juego. Porque son los que tienen que llevar de la mejor forma el partido y no, no lo saben hacer. Primera jugada polémica y esta vez no fue para nosotros. El árbitro terminó decidiendo que no hubo absolutamente nada y terminó sacando Alianza. Pero luego llega la jugada del gol que es un rechazo de Cáceda. Ya Melgar había avisado. Ya Melgar estaba avisando. Quizá también con algún córner, quizá también con alguna otra jugada. Pero es un saque largo de Cáceda. Y acá hace muy bien Reina. Hay que resaltarlo porque Reina termina metiéndose. Y lo encuentra primero a él. Antes que el jugador de Alianza, la pelota, anticipa la jugada. Lo cual es algo bastante importante. Ya Marco Valencia, en el audio del partido, le había hecho la indicación a Reina en otra jugada. Paolo, tienes que estar primero. Paolo, tienes que anticiparte. Y acá hace eso Reina. Y termina pivoteando muy bien la pelota. Para otro pivoteo bueno de la bandera. Acá es bueno lo de la bandera porque encuentra a Tomás Martínez. Y la genialidad de Tomás. Porque esto solamente lo hacen jugadores con calidad, gente. Lo que hace Tomás en cuatro tiempos para dominar la pelota. Cambiarle la orientación a la jugada. Y en una cuestión de un metro por un metro termina asistiendo a Archimbo. Que saca el zurdazo y termina convirtiendo el gol de Melgar. Mucho, mucho de la jugada, mucho del gol de Melgar está en los pies de Tomás Martínez. La verdad que tuvo un buen partido influyente en el resultado. Porque metió una asistencia fenomenal. Hay que ser sinceros. Creo que el gol también se lo come el arquero Campos. Pudo haber hecho algo más. No fue esquinado. No fue pegadita al palo. No fue al ángulo. Creo que el arquero, y fue al palo del arquero también. Creo que Campos se termina comiendo el gol de Archimbo. Pero bien hecho a Cherita porque venía teniendo un gran partido también. Pisó el área. Que es lo que ha estado haciendo este año con Valencia. Que es lo que lo ha llevado a la selección. Y otra vez convierte para Melgar, uno de los goleadores del equipo. Y la verdad, gente, que el partido estaba para un gol más. Porque hay otra jugada muy importante que también me gustó mucho. Donde todos se juntaron. La bandeira, Tandazo, Tomás. Que apareció también con un taconazo. Y lo encuentra Archimbo muy bien de cara al arco con su perfil para patear al arco. Y termina rematando el Chocherita. Y acá sigue una buena respuesta de Campos. El tiro no fue fuerte tampoco. No fue muy bien direccionado. Pero Archimbo tenía la posibilidad de o darle al arco. O también asistir a Bordakar que llegaba por el otro lado. Cuando Melgar junta pases, gente. Cuando Melgar junta pases. Se nota que ese es el estilo de juego que tiene nuestro equipo. Cuando encuentran 3, 4 pases seguidos. Le hacen daño al rival. No funciona jugar al pelotazo. Lo hemos visto. No nos funciona jugar quizá tampoco una segunda jugada. Puede funcionar, por supuesto. La jugada del gol también llega con un pivoteo. Es cierto. Pero en general Melgar hace muy bien y hace daño cuando junta y hace este tipo de jugadas que estamos viendo. Tuvo el pase Archimbo a Bordakar. Es cierto. Pudo haberlo asistido y quizá Bordakar quedaba también de cara al arco para poder definir. Pero creo que también estuvo bien el Chocherita en buscar el arco. Porque el perfil lo ayudaba y le quedaba bastante cómoda la pelota ahí en la media luna del área. Gente, creo que si hubiésemos estado un poquito más finos este primer tiempo pudimos habernos ido con dos goles de ventaja. Y estaba bien. Porque fue una paliza. Fue una paliza en el primer tiempo. Fue una paliza en el primer tiempo. Alianza no ataba ni desataba. Alianza no sabía qué hacer con la pelota. No encontraba las formas. No encontraba los espacios. Le falta fútbol, eso es claro. Pero también tiene que ver con el gran trabajo que hizo Melgar para anular a este equipo. Y no solamente para anularlo, sino que para salir a jugar y atacarlo y hacerle daño. Fue muy bueno el primer tiempo de Melgar. La verdad que hay que resaltarlo. Los jugadores estuvieron a la altura. El entrenador acertó. Y el entrenador estuvo bastante, bastante bien en la elección del parado táctico y de la elección de los jugadores. Ya en el segundo tiempo, gente, la verdad que cambia un poco las cosas. Salió Archimbo por un tema de precaución, por un golpe. Ingresó Kenji. Y el tema es que nos hicieron el gol muy rápido. La verdad es esa. Melgar tenía que aguantar. Melgar tenía que sostener el rendimiento que había mostrado en el primer tiempo. Era claro que el rival iba a hacer cambios. Era claro que el rival tenía que cambiar algo porque no podía continuar jugando tan mal como lo venía haciendo en el primer tiempo. Y el ingreso de Derrigo fue importante para ellos, obviamente, porque termina siendo el gol. Y por momentos nos complicó Derrigo. Por momentos nos complicó. Sabemos que es un jugador rápido e incisivo. Y nos complicó. Y ese es el tema. Antes del gol, gente, hay una jugada que no la he podido encontrar. Pero es un desborde de Derrigo en donde ya el lazo llega un poco tarde. ¿Sí? Donde ya el lazo llega tarde. Sin embargo, es un foul que termina cobrando. Un foul inexistente que cobró Bruno Pérez. En donde le saca amarilla a Matías. Porque el jugador Derrigo ya venía parándose después de la barrida. No lo toca. Básicamente no lo toca. Y el jugador ya venía parándose. El jugador de lanza ya venía parándose. Y Bruno Pérez cobra algo que no existió. No había foul. No había foul por parte del lazo a Derrigo. Y le termina sacando amarilla y cobrando la falta. La jugada no termina en nada. Pero automáticamente después llega la jugada del gol. En donde otra vez Matías duerme un poco y no está cerca del jugador. Ya había avisado a Derrigo. Y en la segunda jugada termina llegando el gol. Si bien hay una distracción de Matías ya con amarilla. Y donde creo que también la amarilla influye un poco para no terminar de cortarlo. Porque si lo corta en el cruce que tiene con él. Era segunda amarilla y roja. Ahora bien. Creo que acá hay mucho mérito de los jugadores de alianza. De verdad. También hay mérito del rival. Porque Derrigo hace una muy buena jugada con un control donde ya empieza a sacar ventaja a los rivales. Guerrero pivotea bien. Le devuelve una muy buena pelota. Y Derrigo se saca a los rivales y termina definiendo bastante bien gente. Hay mucho mérito de alianza también. En este gol fue un buen gol de alianza. Fue un buen gol de alianza. Pero hay que contarlo. Fue básicamente casi la única que tuvieron en el partido. Y esa es la parte donde nos cae la crítica a nosotros. Porque una distracción terminó convirtiéndose en gol de ellos. Porque no tuvieron un buen partido. No utilizaron el gol. La gente de alianza no utilizó el gol como base o como energía para llevarse por encima a Melgar. En ningún momento Melgar se vio sobrepasado por alianza. En ningún momento Melgar fue superado futbolísticamente por alianza. Y nos queda ese sabor amargo que en la única distracción, en la primera buena jugada que generaron ellos, terminan encontrando el empate en donde Melgar tenía que aguantar los primeros 20-25 minutos del segundo tiempo. Porque la presión, la exigencia de la gente y la ansiedad iba a terminar jugando en contra de alianza. Y ahí podíamos aprovechar también nosotros con jugadores como Kenji o jugadores como Cáceres para poder encontrar el segundo gol. Y a partir de ahí el partido se planchó. Melgar perdió la pelota. Eso fue creo el problema en el segundo tiempo. Valencia decide sacar a Martínez. Decide sacar a Martínez. Entra Chaka. También saca a Lavandeira que no tuvo el mejor de los partidos. Porque creo que Lavandeira se siente mucho más cómodo con un delantero, él siendo un segundo punta. Y lo puso a Jefferson. Radica el problema en que Melgar no pudo sostener la pelota. La posesión bajó considerablemente. Kenji no tuvo un gran, gran partido. Pero automáticamente después del gol llega esta jugada. Llega esta jugada antes de la salida de Lavandeira. En donde tanto Pablo como Kenji se inventan una jugada. Y esta fue la más clara de Melgar en el segundo tiempo. Y es la segunda jugada que Pablo Lavandeira desperdicia. Fue bastante clara, gente. Fue bastante clara. Sigo insistiendo en que Lavandeira no tuvo un buen partido. No tuvo un buen partido. Y acá era el gol de la victoria. O era el 2-1. Para aguantarlo sobre el final. Y conseguir el resultado. Lamentablemente no pudo ser. Lamentablemente no pudo ser para nosotros. Y bueno, creo que Melgar empezó a pecar también un poco nuevamente con los pelotazos largos a Cáceres. Yo creo que Cáceres tampoco tuvo un partido cómodo. Porque no encontraba tampoco mucho los espacios. Y muchas de las pelotas eran exigidas. Hacerlo jugar en balones aéreos. En duelos aéreos frente a Noriega, Garcés, Zambrano, a Cáceres. La verdad es llevarlo al pierde. Por eso no tuvo tampoco mucha influencia dentro del campo de juego. Perdimos la posición. Tampoco por eso Kenji fue influyente. Salvo la jugada que les venía contando de la bandeira. Y así terminaba el partido. Sin sufrir mucho Melgar. Ya perdiendo la pelota. Terminamos empatando 1-1 en un partido en donde nos deja la sensación que se pudo haber ganado tranquilamente. Frente a una alianza débil. Frente a una alianza con pocas ideas. Frente a una alianza que se vio totalmente neutralizado por Melgar. Y que lo termine empatando por una muy buena jugada entre Darrigo y Paolo Guerrero. Esa es la realidad. Eso es lo que terminé viendo del partido. Si bien el empate no nos sirve. La verdad que no nos sirve gente. Ganar hubiese sido muy importante. Era sacarle 3 puntos a alianza. Alejarnos en la tabla acumulada de ese cuarto lugar. Pero todavía estamos ahí. Y seguimos en la lucha. A falta de 4 fechas. Independientemente de esto. Me quiero quedar con cómo afrontó el equipo el partido. Me quiero quedar en cómo los jugadores salieron a jugar este encuentro. Y creo que este es el camino. Creo que estas son las formas. De nuevo, el resultado no acompaña. Pero vean que la crítica es positiva. Porque el equipo jugó bien. El entrenador armó bien el equipo. Los jugadores tuvieron un buen partido. Altos rendimientos. No nos terminó alcanzando. Es cierto. No nos terminó alcanzando. Pero vamos a conseguir mejores resultados. Si jugamos de esta forma contra absolutamente todos los equipos. Todos los equipos. Los buenos y los malos. Hay que entrar a jugar de la misma forma todos los partidos del campeonato. Porque ese ha sido el déficit de Melgar. No jugarlo igual. No jugar igual todos los partidos. Y eso es lo que nos termina costando puntos frente a rivales. De verdad. Más débiles. Que nosotros. Me olvidaba de la jugada de Reina. Vamos a repasar la jugada de Reina. No me quiero ir sin contar esto. Hay un codazo obvio y claro de Reina. Creo que fue irresponsable por parte de Paolo. Fue al minuto del segundo tiempo. Nos iba a dejar con uno menos. Es claro el codo. A la altura del rostro. Es una agresión clarísima. Yo no sé por qué el VAR no lo llamó a Bruno Pérez. Y en realidad sí tengo un argumento. O por lo menos sí creo. Porque no lo termina llamando. Porque creo que se equivocaron. Porque creo que saben que se equivocaron. En no darle penal a Melgar en el primer tiempo. Desde el VAR decidieron ayudar a Pérez. No ponerlo en una situación compleja. Porque era evidente el codo de Reina a Quevedo. Era una agresión clara. Era roja a Paolo Reina. Y el VAR simplemente no lo llamó. Siga, siga. No pasó nada. Le metió un codazo en la cara. Y no pasó nada. Por eso les digo muchachos. El arbitraje fue malo para ambos. Era roja para Reina. Nos iban a dejar. Reina nos iba a dejar con 10 hombres al minuto del segundo tiempo. Y son cosas que no pueden pasar. Es una irresponsabilidad lo que hizo Reina. Que los árbitros no hayan actuado en la manera que tenían que actuar. Eso es un tema. Ahora, Reina no puede hacer este tipo de jugadas. Es una estupidez lo que hizo Reina de verdad. Nos iba a dejar con uno menos. Había arrancado el segundo tiempo. Íbamos a jugar básicamente todo un tiempo con un hombre menos. Con el buen partido que venía haciendo Melgar. Tiene que tener cuidado Reina con este tipo de cosas. Porque no le puede pasar. Tiene que ser más inteligente. No puede dejarse llevar por esta energía mal canalizada. Así que muchachos. Si ustedes tienen algo que decir del árbitro. La verdad que sí. Arbitró muy mal. Hay muchas jugadas que nos jugó en contra. Pero también hay otras en donde nos jugó a favor. Por ende, yo creo que acá no hubo un favoritismo para un lado o para el otro. Yo creo que el árbitro fue pésimo. Pésimo. Pero para ambos lados. Para ambos lados. Gracias por estar del otro lado. Gracias por ver el video. Se los agradezco de corazón. Dejen su like. Los comentarios los voy a leer ahí abajo. Suscríbanse por supuesto. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.